Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Haciendo Mapuchito Noticias. Tenemos un vecino de Patagones que nos quiere contar un problema que tiene. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo es su nombre? Parra Roberto. Roberto. ¿Y qué le está pasando? Mire, yo tengo un problema acá de que me hicieron el paredón, me dejaron encerrado. Yo vivo en el predio de la estación, donde se hizo la fiesta. Eso es calle Leblanc. Ahora tendría que tener salida para calle Leblanc, pero como me encerraron, estoy encerrado. El municipio me tiene preso, me tiene preso a domicilio. Claro. Porque yo tengo al vecino de enfrente, que le tengo que pasar la luz para que el cable mío pueda pasar, porque yo tengo al pilar enfrente de la casa de él, ¿viste? Claro. Y quiero un cable por arriba, y para que yo pueda pasar el cable por ahí, sí o sí le tengo que dar la luz al vecino ese. El vecino le está cobrando el espacio aéreo, sería. Claro. Y al costado tengo mi cuñada que me deja salir por ahí, pero a la vez le tengo que pasar la luz a ella también, ¿viste? Como que se aprovechan de mi situación para que yo pueda tener una salida. Y encima, la vecina que me deja salir tiene privilegio, porque si me viene a visitar alguien, tiene que ser del agrado de esa, porque si no, no puede pasar. Y me quejaba, la presidenta del barrio, hemos hecho, han hecho juntas así, y no me dan bolillas. Fui al municipio y tampoco me dan bolillas. ¿Quién era presidenta del barrio? No sé, se llama Cecilia, pero no sé el nombre. Está bien. ¿Pero antes usted que tenía salida por Juan de la Piedra? Antes tenía, por Juan de la Piedra tenía la salida, solo podía entrar y salir, incluso tenía un portón ahí, porque se había cerrado con alambre ese. Claro. Pero me pusieron el paredón y no me dejan salir. Y más adelante de acá, como que más para la estación, también cerraron, y ahí un muchacho, Camargo. A él le dejaron salida para auto, un portón grande, para salir y entrar con auto. Él puede salir para allá. Y más adelante hay otro vecino que le dejaron un portoncito para que salga de a pie. A mí no me dan ni siquiera un portón para poder salir de a pie. Mi señora es enferma de diabetes, yo soy enfermo del corazón, y si tiene que venir una ambulancia, no puede entrar. ¿Y el paredón, por qué está hecho? ¿Por qué se construyó un paredón ahí en el municipio? Porque dice, según el ingeniero que lo hizo, dice que iban a hacer un parque, no sé qué ahí. Y yo, lo que me importa, que hagan eso, lo que hagan, pero que me dejen una salida. ¿Cuántos años hace que vive usted en ese lugar? Yo no veo bien lo que hicieron, pero que no me pueden dejar encerrado, yo me siento preso. Estoy privado de la libertad de domicilio. Le decía, ¿cuántos años hace que vive usted ahí? Y yo hace como 14 años más o menos que vivo acá. ¿Alguna vez he ido por esa zona? Porque suele haber incendios pastizales muy a menudo ahí atrás de la estación, entre Leblanc y la estación, y el edificio de la estación. Ahí estuvieron porque había fuego ahí en el alfón. Claro. Bueno, ese no era un incendio, se veía como viste así, pero era que estábamos quemando basura. Claro. No se estaba quemando ni el alfón ni nada, no sé qué vieron de afuera, porque incluso lo que vieron dos personas ahí, era mi señora que estaba quemando basura. Porque habían dejado una mura ahí con el tema de la fiesta, viste, había de todo, te digo que había de todo. Y estaban quemando adentro de la fosa. ¿Y su casa da más o menos esa zona? Atrás del galpón ese, pegaba el galpón del otro lado, viste, para, siempre para Leblanc. Sí, sí. ¿Y es imposible una salida hacia Leblanc? No, no, es imposible, no, no, o sea, si los vecinos me dan una salida, mirá, te digo más, el vecino de enfrente, yo le quise hacer negocio, viste, eso le daba una parte de mi terreno, y el que me diera un pedacito al costado, viste, y me dice, no, no puedo porque lo vendí, y esto no se puede vender porque esto es discal. Claro. Y ahora, vino un muchacho ahí, un matrimonio, y están limpiando, quieren que le saquen unos camiones viejos que hay ahí, porque se va a hacer una casa, y le digo, ¿y quién te vendió esto? El vecino le, no, dice, él se lo vendió a otro, y el otro me lo vendió a mí, o sea que están haciendo negocio con algo del Estado. Claro. Porque no es nuestro esto, no tenemos un título de propiedad, nada. ¿Ustedes pagan algún tipo de impuestos ahí? Mi vecina acá, le arregló con mi mujer, eso es lo que me da bronca, este, para que me dé un pedazo de terreno ahí para salir, me pide la mitad de la casa, y un ranchito que tengo frente de bloque, este, sin fechar, me pide eso, y la casa mía es una casa de siete por cuatro, si yo le doy la mitad, ¿en qué vivo? ¿en un pedacito de tres metros? Y me decía que intentó hablar con gente del municipio y no pudo. No, no, el municipio no puede hacer nada, dicen, dicen, pero sí me dejaron encerrado, eso pudieron hacer. ¿Con qué ingeniero habló, se acuerda, no? No, no, estaba a cargo del paredón ese, y después una secretaria de ahí, viste, de obras públicas, creo que, acá arriba donde está el tanque de agua. Sí, el 25 de mayo. Que, eh, me mandó a hablar con el abogado del municipio. Sí. Fui a hablar con el abogado, me dio una cita un día, y dice el abogado, dice, la verdad que a mí me dieron que ustedes me iban a venir a ver, y dice, pero yo ni siquiera sé por qué viene, dice. Claro. ¿Por qué lo derivan conmigo? Si eso no tiene nada que ver en eso, me dice. Bueno, vamos a ver si podemos hablar nosotros con la gente del municipio, va a ver qué nos dice. Y en esta situación somos varios vecinos, te digo, eh. Ajá. Que incluso se habló de, porque el paredón tiene que continuar, ¿ves, te? Claro. Y se habló con la presidenta del barrio de pararlo, el paredón, que lo siga. Pero ya está casi todo cerrado. Ajá. Bueno. No sé, que me dejen una calle, que me dejen una salida. Está bien. Bueno, vamos a ver qué dice la gente del municipio. Bueno. Bueno, gracias por llamar, eh. Gracias a vos. Hasta pronto, que esté bien. Chao, gracias, nos vemos. Chao. Bueno, el vecino haciendo este planteo, vamos a consultarle al municipio de Patagones para ver qué tiene para decir al respecto. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería La Diagonal 2020. Facebook, carnesería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como SaoCore. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.